Una noticia que sorprendió, una grave denuncia contra David Nalbandian. Su ex pareja, Araceli Torrado, lo acusa de hostigamiento y acoso sexual. Araceli es modelo, denunció que incluso él, en su momento, llegó a ponerle cámaras para espiarla en el departamento, cosa que al parecer admitió. Claro, y ella mostró la supuesta cámara. La relación había comenzado en septiembre del año pasado, pero en abril de este año ya se habían separado. Detrás de este sorpresivo descubrimiento de una cámara oculta instalada en el ducto de ventilación de un departamento, hay una historia. Los protagonistas son David Nalbandian y Araceli Torrado. El tenista cordobés y la modelo Rosarina comenzaron a salir a fines del año pasado. Por cuestiones laborales, ella llegó hasta la capital federal a vivir a un departamento de Palermo que alquilaba Nalbandian, pero en el que no convivían. La pareja tuvo algunas diferencias y ella comenzó a notar que él quería saber lo que hacía y dejaba de hacer. Un día, con la excusa de necesitar el departamento para una reunión, Nalbandian le envió estos mensajes. Avísame cómo venís mañana y pasado, así organizo cosas. Tengo que hacerle un pago a un tipo, me tiene que pagar unas cosas. A lo mejor los hago ir al depto de un toque. Pocos minutos después, en otro audio, insiste. Decime más o menos tus horarios de mañana y coordino con este tipo que tiene que ir. Como ella no respondía lo que necesitaba saber, envió este audio. Avísame cómo son tus movimientos al final, qué hiciste. Con el día de la reunión confirmado, solo faltaba saber el horario. Decime qué horario tenés mañana, a ver a qué hora los hago ir. Así no estás ahí en el depto, estoy romando huevos. Tengo ahí una horita, dos horitas con esta gente. Sin Araceli en el departamento y durante la reunión, David le manda este mensaje. La modelo llegó justo cuando el encuentro terminaba. Lo notó nervioso, pero no dijo nada. Pasaron los días y mientras charlaba con su hermano en el departamento, los Torrado empezaron a buscar en cada rincón y encontraron la cámara oculta. Ella denunció a Annalbandián. A ver, la denuncia está hecha y ella presenta primero la evidencia, la real, la tocable, pausible, que es la cámara. Y también un testimonio del portero. Exacto. Pero... ¿Cómo sigue la cuestión, Mariano? Porque hay una admisión de él. Claro, la denuncia está archivada. ¿Por qué está archivada? Porque la justicia dice que no encuentra elementos para una medida cautelar. ¿Qué sería una medida cautelar? Que le den, como consecuencia del hostigamiento, del acoso, un botón antipánico o, en todo caso, una restricción perimetral, como suele ocurrir en estos casos. Ahora, hay un antecedente. Vos, Rodi, hablabas del encargado del edificio de Palermo, donde vivía esta joven, que vive ahora en el mismo barrio, pero en otro lugar y con mucho miedo. El antecedente es que él también, en su momento, le llegó a reconocer que, como en una noche no le contestaba el mensaje de WhatsApp mientras ella estaba en una reunión con las amigas, había terminado pidiendo las cámaras de seguridad del edificio donde vivía para ver a qué hora había llegado. Ahora, ¿qué sería la falta de pruebas si tenés una cámara, una admisión y hasta el portero que dice que también le pidió ingresar a las cámaras del edificio donde vivían? Por eso, los abogados en este momento de Araceli están recusando, están pidiendo una medida, están apelando, están diciendo, señores, tienen que actuar sobre eso. Si les parece, vamos a escuchar el audio en el que el propio Nalbandián, después de un audio extenso, 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 le termina reconociendo que había sido él el que instaló la cámara de seguridad. Por una cosa o por la otra, David, a mí me parece patético que no seas capaz de reconocerme esto. O sea, encontré la cámara, te vi la otra vez acá, instalándola, te vi queriendo ocultarme esa situación, porque no te olvides que estuviste todo el día preguntándome si yo ese día iba a estar antes de las 7, a qué hora llegaba. ¿Querés que sea honesto? Sí, la puse ese día, la pusimos ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con internet, no se puede ver, así que no vi absolutamente nada. ¿Pero la pusiste vos? La gente esa, sí. Claro, la gente que contrataste vos para que te ponga una cámara para espiarme. Me pasé un poco en preguntarte, en hincharte demasiado las pelotas, pero también es un poco a modo de qué haces, de compartir un poco a la distancia. ¿Pero con qué fin hiciste esto? La apuesta es esta, es de entenderte un poco más, de tratar de empatizar un poco más de alguna manera. Pero encima que me decís, nos hablemos menos, nos veamos menos, todo. O sea, es como que cada vez más difícil encontrarte la vuelta a tus cosas, a tus gustos, a tus tiempos. Pero porque, David, tampoco me respetas. A ver, hay una invasión a la privacidad clara, admitida, pero más allá de todo, cualquier mujer que va a una oficina de cuestiones de género, pública, tiene derecho a obtener una medida preventiva para que al menos esa persona no se acerque si es que te amenazó o te sentís amenazada por situaciones como esta o de otro tipo, ¿no? Pero hay un tema, Cris. El departamento fue alquilado por David Albandian. Entonces, vos, ante la justicia, tranquilamente podés decir, ¿qué tiene de malo que yo haya puesto en una propiedad que estoy alquilando? Una cámara de seguridad para ver qué ocurre en el interior. Pero está el audio que explica otra cosa. Claro, ahí está. El problema es que estás invadiendo la privacidad de esa otra persona. ¿Sabés dónde estaba la cámara? Frente a la cama donde dormía Araceli. Frente a la cámara. La toma del aire acondicionado. Claro, el conducto de aire. Y un detalle más. Fíjate, ¿sabés por qué ella se da cuenta? Este es el momento donde graba ella. Ese es el hermano. El hermano de Araceli. A ver, la pregunta que yo me hago, Mariano, es, y con todo el respeto y el agradecimiento un ídolo popular del tenis como en Albandian, Carrera, no tiene nada que ver con eso. Pero si acaso, esto no le dan a ella lo que está demandando porque él es una persona pública, porque él es en Albandian. ¿Me entendés lo que te digo? Totalmente. O sea, esto es lo que me pregunto. Sí, porque a veces confunde. Como pasa con los futbolistas famosos, que lo denuncia una chica y la chica no vale. Nos ha pasado con Diego, nos ha pasado con un montón de ídolos. Una cuestión es el agradecimiento y la gloria deportiva y otro lo personal. Acá hay evidencia. Perdón, un detalle. La cámara no andaba. No. Bueno, eso es lo que dice él en el audio. Porque ¿sabés dónde empieza la sospecha de ella? Primero que esa noche, esa tarde que llega, se encuentra, mientras le decía, ¿a qué hora vas a llegar? Y qué sé yo. Se encuentra con que del otro lado no podía abrir la puerta porque tenía la llave puesta en la cerradura. ¿Viste cuando ponés la llave en la cerradura? Bueno. Y ella llega a escuchar y está en la declaración que él dice, uy, llegó. Como diciendo, muchachos, eran los técnicos que estaban instalando la cámara. A ver, es espionaje ilegal esto. Y después, la otra cuestión realmente llamativa, es que un día ella estaba enferma, insisto, está en la denuncia, y él le dice, salir de la cama ni ahí, ¿no? Una pregunta irónica. Dice, ¿cómo sabe que yo estuve todo el día en la cama? Claro. Ella le cuenta esto a su hermano, que es el de las imágenes, empiezan a buscar y no tardaron demasiado en encontrarlo. ¿Por qué? Porque relacionó, sabe que estoy en la cama, no sabe que estoy enferma, ahí está la cámara. Mariano, en la denuncia también figura algo relacionado con posiciones o presiones de él sobre su actividad laboral. Sí, ella en su actividad de modelo tenía la posibilidad de tomar una serie de trabajos aquí en la capital federal y él la invita, entre comillas, a que no trabaje. Le dice, no, no vayas a trabajar. Pero eso ya lo pone en la denuncia. Sí, está la declaración, por eso se insiste mucho, hay dos palabras que se usan mucho en la descripción. Celoso y controlador, y no la quería dejar trabajar. Claro, acá hay una cuestión. Toda mujer tiene derecho a una restricción perimetral, si siente que su vida corre peligro. Es preventiva. Vos sabés que es uno de los elementos que en algunos casos los jueces actúan rápido, en forma preventiva, por cualquier cosa que pueda pasar, mientras empiecen a investigar. Es una medida que en algunas ocasiones parece hasta, che, que exagerado, pero es para protegerla a la mujer. Pero perdón, no es una medida, no es una decisión fácil para ninguna mujer. No, pero lo extraño acá es que... Es un primer paso que cuesta muchísimo. Imaginate si encima vos te encontrás con una pared, o porque la persona es conocida, o porque la persona es poderosa, o porque la persona tiene dinero, ¿me entendés? Sí, por estas horas a la serie la está pasando muy mal. ¿Y qué te parece? Sí, es realmente extraño. Insistimos, una cuestión es el ídolo deportivo, y esta denuncia de una persona que tiene pruebas, que debería ser atendida como cualquiera de nosotros, como si fuera cualquier persona que va a denunciar, más allá de a quién denuncie. Exacto. Ni más ni menos. Tiene la cámara, tiene la prueba, y tiene un testimonio del propio portero. Una perimetral es lo mínimo hasta saber qué hay de fondo y qué pasó realmente. Es increíble que nos ha ocurrido. Totalmente. Gracias, Maren.